Música Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en donde decir las netas a nosotros no nos cuesta y más porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Si a ustedes les gusta incomodar tanto como a nosotros, asegúrese de seguirnos en las benditas redes sociales donde nos encuentran como arrobalanetanoticiasmx, Facebook, Twitter, YouTube y también Instagram. Son las redes en las que ustedes nos pueden seguir. Primero nos buscan, nos encuentran, le pican en donde aparece la palomita, donde aparece el seguir. Si nos ven en YouTube, en donde está la campanita, ahí le pueden activar notificaciones y suscribirse, señores, para que en cuanto subamos un nuevo video, usted lo pueda ver en su dispositivo móvil o en su televisión inteligente. Pero si no tiene televisión inteligente, nos puede ver por dos canales, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Amigos míos, esto a través de Acústica Noticias, así que no le vayan a cambiar, porque ahí es donde volverán a ver televisión. Y señores, ya que andamos encaminados, yo les pido que a mí, si a usted le gusta, seguirme a mí personalmente, de mí misma. Pues entonces, síganme también en las meditas redes sociales como arroba memeyamelcea, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, me buscan como memeyamel o arroba memeyamelcea, me siento como Domi, pero bueno, ahí usted me encuentra, me da seguir, le da follow en todos los canales y plataformas sociales, ahí nos podemos encontrar para ver qué acontece en la vida de cada uno de nosotros mismos, de nosotros. Pero señores, vámonos derechito y sin escalas a este resumen, resumen del averno que por supuesto recopila lo mejor y lo peor en realidad que ha pasado en estas últimas horas. Almas en pena, yo de verdad que ya los extrañaba, pero lo que más extrañaba era a los políticos ridículos que deberían dedicarse a la comedia, al drama o mejor a irse a dormir a su casa. Para empezar tenemos a los Calderón Zavala, este par lucha por conseguir firmas para convertir su asociación México Libre en partido político y ya lo logró, bueno, solo la parte de reconectar firmas, pero en contra. Hay 234 mil almas que ya se manifestaron en su contra, en contra del intento por regresar al poder de este par, miren, y yo que pensaba que jamás conseguirían ni una firma. Otro político que debería regresar a su cama o conseguirse una en la prisión es Noé Castañón. El senador Priesta, acusado de violencia familiar por su exesposa, que no tomó protesta con todos los demás senadores, ¿y se acuerdan de él? Bueno, porque se andaba escondiendo, ¿se acuerdan? Pues este sujeto ya renunció a su militancia priista de más de 20 años y ahora busca el codijo en la oposición. Y ya en temas más agradables, el presidente de su país ya incrementó la canasta básica, pasó de 23 a 40 productos. Se agregaron carne de res, pollo, puerco, pan, huevo, pescado, pescado seco, sardina, agua purificada, deshidratados de jamaica, tamarindo y horchata sin azúcar, garbanzos, chicharos, galatinas, frutas, verduras, cacahuate, ajonjolí, chía y amaranto. ¡Eso, señores! Ahora sí, este hombre se merece un premio, porque déjenme les digo que ahora este chanchullo, los mexicanos van a estar mejor nutridos, y eso quiere decir que ya no van a llegar padeciendo de hambre y desnutrición. Si alguno llega al infierno conmigo, ya no lo van a hacer en calidad de hueso. Mejor para mí, aunque también eso me recuerda el día en que debemos conmemorar a Peña Nieto, ¿sí, señores? Cuando, más que nada, cuando se le perdió al Estado Mayor en un autofísico, y de esos que ya también va a subastar Andrés Manuel López Obrador, fue Peña solo en la carretera, solito, con un equipo de seguridad que estaba desesperado por alcanzarlo, le consiguió un camino libre rumbo a Valle de Bravo. Llegó a la caseta y ahí esperó 30 minutos a que llegaran a su alcance. ¿Sí, señores? El lo bueno es que esos coches blindados que usaba el gobierno para divertirse, también ya se van. Ándele, pues sí, todavía me acuerdo cuando Peña iba solo, solito, desamparado, corriendo por la autopista con un cochecito, ya saben, obviamente blindado, pues el presidente tenía que acontecer, tenía que manejar un coche, pero se le escapó, ¿así? Se le escapó al Estado Mayor, a lo menos esos coches ya se van, pero señores, en noticias un poquito ya más deprimentes, lamentablemente fallece otro funcionario en un accidente aéreo, de quien se trata, de un consejero del INE, pero del Estado de Durango. Señores, Hugo, este es Hugo García Cornejo, fue un funcionario que trabajó como consejero vocal en el Instituto Nacional Electoral, pero el que está en Durango, señores. Los primeros reportes indican que la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Durango para luego estallarse 18 kilómetros después, cerca del poblado 5 de febrero de la entidad. Prácticamente solo voló un minuto. Habitantes del poblado fueron los primeros en atender la emergencia y ofrecer la primera atención al escuchar solicitudes de ayuda. Posteriormente, pues los elementos del ejército acudieron para resguardar el área del impacto. Era una aeronave modelo Cessna 150, en donde viajaba el presidente del consejo del INE, así como el piloto Jesús Zarate Servacio, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital. Israel Solano Mejía, director de protección civil del municipio de Durango, confirmó el fallecimiento del funcionario del INE, así como que en la aeronave viajaban únicamente dos personas. De acuerdo con el parte proporcionado por las autoridades, la aeronave perdió contacto con la torre de control a 10 millas del aeropuerto. Prácticamente a la una y cuarto se le ubica en las inmediaciones de la terminal aérea en dirección oeste. Al vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral, Hugo García Conejo, pues se lee a su familia más que nada, se le externa nuestra más sincera condolencias, así como lo realizó el gobernador de la entidad, José Aispuru, que obviamente mandó sus condolencias para la familia. Y amigos míos, ya que andamos en lo que ha estado pasando, hay algo importante de lo que debemos hablar y es que después de muchos años, y cuando digo muchos años, son muchos años, por fin se acaba de abrir la caja de Pandora para Carlos Salinas de Gortari. Mis niños, se desarchivó y se desclasificó el caso Colosio. ¡Qué obole, mijos! Lo peor del caso es que con desarchivar todo esto, ya se vean como habíamos publicado algunos videos, no iba como de poquito en poquito, de tanteo en tanteo, pero ahora, amigos míos, mis niños, mis criaturitas, ni angelicales o infernales, ya también se desclasificó todo lo que tiene que ver con su supuesto asesino confeso, Mario Aburto. Mis criaturas, lo primero que deben de saber es que este expediente, lo que se revela es que Mario Aburto recibió una llamada de Carlos Salinas de Gortari. ¡Ay, Dios mío! La Organización Civil Mexicana es contra la corrupción y la impunidad, logró la desclasificación de este expediente completo, en donde resulta, pues ya saben, la condena para Mario Aburto en el 94. Pero, mijos, hay una supuesta llamada en donde se logra poner al alcance cómo es que Mario Aburto había recibido una llamada del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en donde le indica que el exmandatario quería negociar con él y que lo que el declarante quisiera el presidente se lo iba a dar, pero que él de la voz tenía que prestarse a lo que él dijera y que de preferencia dijera que le había pagado un partido político. También se puso al alcance prácticamente más de 9 mil hojas de archivos entre testimonios, careos, dibujos y fotografías, que también incluyen un video de casi una hora donde Aburto explica su versión de los hechos. Se supone que en este caso hay un sinfín de inconsistencias, tortura. Mario Aburto confesó cómo ocurrieron los hechos, pero tal parece que él jamás confesó el asesinato de forma voluntaria. Mis niños, además de todo esto, permítanme decirles que hay un video sobre ese momento, donde Mario Aburto está relatando justamente cómo se dieron los hechos y donde Mario Aburto, prácticamente es un video de una hora, crea los hechos del día en el que muere Colosio y él argumenta que fue un accidente. Si usted no me cree, vea nomás lo que tenemos para usted. Al recibir el segundo impacto tal vez, que parece ser que fue de arriba hacia abajo, según los peritos, dice que le dieron el disparo de arriba hacia abajo, no atravesando el abdomen. O sea, que solo le penetró, pero no por el abdomen. Y entonces al sentir tal vez el dolor del abdomen, se inclina aún más el licenciado. Entonces, esto da a pensar de que quién hizo el segundo disparo. Si fue una persona... Así es, señores. Ahora, esto no acaba acá. Mexicanos contra la corrupción puso prácticamente en 10 capítulos hasta el momento la historia completa. Desclasifican el archivo y publican capítulo 1 al capítulo 10 todo lo que pasó y todo lo que incluía el expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en donde sí se señala una llamada telefónica entre Carlos Salinas de Gortari y el imputado, donde prácticamente le dicen, te voy a dar lo que quieras, hijo, pero tú vas a decir lo que yo necesito que digas. Y para empezar, vas a decir que fue un partido político el que te pagó. No más para empezar. Hay inconsistencias, como bien les digo, por parte de las autoridades. Un conflicto de intereses también por parte de las autoridades. Tortura para el supuesto asesino confeso Mario Aburto, que fue condenado en el 94, cuando él, en el video que les acabamos de pasar, cortesía de mexicanos contra la corrupción. Asegura que fue un accidente, que esto que ocurre, que termina con la vida del candidato Luis Donaldo Colosio, fue nada más y nada menos que un accidente, no un asesinato y tampoco un comploto. Señores, el que debe de estarse retorciendo en donde quiera que esté es Carlos Salinas de Gortari. Este orejón definitivamente debe de estar retorciéndose, no sabemos en dónde, en qué gruta de la mafia del poder, en qué carroñera, no tengo idea, pero definitivamente se está retorciendo. Y mis niños, también permítanme decirles que tenemos otra situación que contarles. Criaturas, el abasto de gasolina. Este bendito desabasto que se generó a raíz de una estrategia para que Andrés Manuel pudiera controlar a los huachicoleros y de tal forma reducir el robo contra los combustibles, parece que ya tiene solución. Al menos en el estado de Jalisco ya se empezó a normalizar el abasto de gasolina y de forma paulatina y continua va a continuar con el resto del país. Esto también lo confirmó Octave Romero, director de Pemex, quien asegura que así es, conforme se vaya pasando el tiempo y vayan pasando los días, el abasto de gasolina va a estar completamente resuelto. Esto va a estar, insisto, en los próximos días. El volumen de venta e importación de las gasolinas ya está alcanzando los niveles similares al 2018, siendo Guanajuato, Michoacán, Querétaro, el estado de México y Jalisco los estados que siguen con problemas, pero menores. Obviamente sí se redujo el robo a los combustibles, pero señores, la cifra disminuyó de 81 mil barriles de petróleo robados a 19 mil barriles diarios, que es producto de la estrategia que se implementó. Y mis niños, por favor vean la declaración de Andrés Manuel López Obrador. Está por resolver en definitiva el abasto en Guadalajara, en la zona metropolitana, en el estado de Jalisco. Considero que en esta semana se resuelve en definitiva. Ahí está mis niños, así que no se preocupen porque el abasto de gasolina se está normalizando, adiós desabasto, usted no tiene nada que preocuparse. Pero los que sí tienen de qué preocuparse son todos los que trabajamos en los medios de comunicación y más si uno es mujer, de verdad que no es garantía, ni nada es garantía en este mundo, pero vamos a hablar específicamente del caso, en donde un funcionario que se ha dedicado a la comunicación gubernamental en Sonora hizo gala del poco profesionalismo, pero sobre todo del hostigamiento público y acoso a una compañera. Señores, este funcionario que van a ver en pantalla decidió que era una brillante y excelente idea besuquear o intentar besuquear a una conductora durante el programa y completamente en vivo. Hablamos de José María Armenta, que ha sido maestro de ceremonias del gobierno estatal de la entidad, o sea, de Claudia Pavlovich y que se vio obligado a renunciar ante el cúmulo de críticas luego de que intentara besar a su compañera Alejandra León. Vean nada más. Pues echá agua en el beso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo quiso! ¡Lo quiso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Échale! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Dá un besito! ¡Ale! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Te ayudan algo? Necesito decir algo. Dilo. Te va a llevar el diablo a Shemalía. ¿Por qué? Está fuerte. ¡Dígame! Por eso yo dije que me sale un metro de distancia. Te va a golpear mi novio, verá. ¿Tienes novio? Yo pregunté antes. ¿Tienes novio? ¿No estaba yo ahí? ¿Tienes novio? Le dijeron, no. No, no tengo novio. Óigame, señor. O sea, este sujeto, a pesar de que la conductora le estaba diciendo que no, o sea, él dice, ¿tienes novio? Y él dice, no, no tengo, pero es que de verdad déjame en paz. O sea, cuando una mujer y un hombre sea como sea, esto ya no es cuestión de igualdad, es cuestión de respeto. Si alguien dice no, es no. Y punto. Y párale de contar. Las mujeres muchas veces estamos vulnerables a este tipo de situaciones porque la fuerza masculina a veces excede nuestra fuerza. Pero no es siempre, señores. Y las redes sociales y las personas que vieron este hecho se lo hicieron saber al señor. Porque obviamente ahora ya salió a disculparse. Salió a decir que no dimensionó sus acciones. Y que obviamente él reconoce que se necesita más profesionalismo en la entidad. Pero ojo, señores. Esta no es la primera vez que acusan a este sujetísimo, a José María Armenta, por ser así. Sino que ya varias veces en las redes sociales se le había denunciado como una persona que acosaba a las mujeres. Justo a través de las redes sociales. Pero no es además que vean ustedes su disculpa sincera. Soy Chema Armenta. Todos los viernes dentro del programa El Mejor Día que transmite Telemax presento mis videos donde abordo distintas temáticas. También interactúo con los conductores de este programa. Este viernes pasado, en un afán por querer ser divertido, irreverente y espontáneo, antes de presentar mi video, intenté besar a Ale León. Un error sin duda. Quiero ofrecer una sentida disculpa a Ale León. Jamás fue mi intención querer molestarla, querer forzarla a algo. Por ello, sin duda, ha sido un gran error de mi parte. Quiero también ofrecer una disculpa a Telemax y a todo su equipo. Quiero aclarar que no soy empleado de la televisora. Soy solamente un colaborador. Ofrecer también una disculpa a los televidentes que se sintieron ofendidos por mi conducta. Fui creado por cuatro mujeres, cuatro mujeres que me inculcaron el respeto y el valor precisamente hacia las mujeres. En esta ocasión, fallé. Soy un ser humano y como todos, cometo errores. Por último, agradecer a todos ustedes su comprensión. Ojo, señores, ese, eso, eso, no sé cómo llamarlo, no una sincera disculpa, pero tampoco le puedo decir que sea un hombre ese sujeto. No más, ahí se lo dejamos, para que vean que ahora sí hay consecuencias por sus hechos. Y, amigos míos, la que también debe de medir sus consecuencias y los licores, es una diputada local en Veracruz. ¿Qué le está pasando a Veracruz y a los diputados que llegaron? De verdad, ya ni a cuál irle. Si es de Morena, porque antes era del PRD, que estaba con Yunes, pero se vuelve a Morena, tenemos ahí sus pequeños escándalos. Que si es del PAN, tenemos sus pequeños escándalos. Que si es un inepto, sepa Dios de qué partido sea. Pero, señores, en Veracruz se da otro bochornoso caso con los diputados. Y en este caso, fue una diputada del PAN. José Famari, José, o como a usted le guste llamar. Esta diputada decidió, que era una excelente idea, armar un tremendo zafarrancho entrando a trabajar en estado etílico. ¿Por qué no? Porque, pues, es san lunes, ¿no? Entonces, uno viene con la carga laboral del viernes, de la semana pasada. Y, pues, tomarse los chupirules estaba bien el lunes. Y llegar a trabajar así todavía estaba mejor. Porque, o sea, obvio, ¿no? Miren nomás ustedes. Tenemos ahí, se las presento, a María Josefina Gamboa Torales. Que llegó alcoholizada. En la puerta le dijeron que, por favor, pues, se pasara a reatirar. Porque no podía entrar a las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz en estado de ebriedad. Ante toda esta situación, ella le exige a los elementos que la dejen pasar. Que ellas, que la estaban esperando fiscales regionales. El personal de seguridad le dijo, no, mija, este, el personal de seguridad solo le concede el acceso a personas ajenas al Congreso a las 10 de la mañana. Y entonces le negaron la entrada al personal de la Fiscalía General. Ella, inconforme, empezó a gritar, invitando a los trabajadores a que pasaran con el argumento de que ella no podía ser tocada. O sea, es intocable. Pero, mijos, vean este bochornoso caso que protagonista María Josefina Gamboa, Marijose, Marillose, como le gusta que le digan. Véanlo porque, obviamente, aquí no acaba todo. No solo es ebria. Vean nada más lo que protagonizó. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta de pasar? ¿Es diputado? ¿No ingresan bien? ¿Aquí no me voy a tener secuestrada? No está secuestrada. Voy a entrar y salir la vez que me dé la gana. Hay procedimientos. ¿Procedimientos de qué? La audiencia empieza la actividad. Por eso yo puedo entrar y pasar la actividad. La gana. Había gente. Usted lo reconoce. Hay gente mucho antes. ¿Por eso? ¿Por qué no pueden pasar los demás? No, no me voy a tranquilizar. Es gente del Estado. ¿Usted qué carajo se quiere que percibe bien tranquila? Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros. Entienda. Usted trabaja para nosotros. Entienda. No al revés. Dice usted tomada. No está estúpido. El que huele no es usted. Es estúpido. Yo tampoco. ¿Soniste estúpido? No, no soy yo estúpido. Huele. A mí no me habla así. No es cierto. No le hablo. Le estoy diciendo, por favor, hay que tranquilizarnos. Tenemos una persona lesionada. Que usted les lesionado. O sea, está drogado. Tiene las pilas dilatadas. No, no vamos a hacer un mensaje. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Y usted también tiene las pilas dilatadas? ¿También huele? Vamos con el médico. ¿Por qué no hay nada con el médico? ¿Este idiota? Si estoy drogado, estoy en alcoholizado. Quítese de mi vista. Van a entrar. Permítame, van a entrar. Voy a entrar y voy a salir. Lo que quiero. Porque yo quiero un hotel. ¿Por qué? ¿Para que no se lo diga? ¿Por qué? ¿Por qué es la foto? ¿Por qué es la foto? ¿Por qué es la foto? Pero, mijos, yo les dije que esto estaba todavía más complicado. ¿Saben ustedes por qué esta diputada amarillosa de Gamboa Torral se siente intocable? Porque el fiscal, el fiscal Jorge Winkler, al que ella apelaba que iba a haber, porque este día fue cuando Jorge iba a dar su informe, ¿no? El fiscal allá de Veracruz. Bueno, pues, este fue su abogado de amarillo secuando. Ella fue sentenciada a tres años de prisión por homicidio. Welcome to Mexico. En específico, a Veracruz. Esta diputada, cuando recién había sido electa, fue sentenciada a tres años y cachito de meses por homicidio en un accidente que se da, donde fallece un peatón, accidente automovilístico, fallece una persona, quien era el abogado en la hora fiscal. Y ella, diputada. Antes de esto, ella se dedicaba a la comunicación y jura y perjura que cuando la acusaron y le dieron esta sentencia, eso resultaba porque ella era periodista y que por ser periodista la habían encarcelado, o sea, que era una injusticia. Nada tenía que ver con que fue parte de un accidente automovilístico donde pierde la vida un peatón. O sea, no, peras, manzanas, peras al olmo, bueno, no importa. El asunto es que para amarillo secuando, pues, obviamente, esta sentencia fue apelada por su abogado, Jorge Winkler, que es el fiscal en Veracruz. ¡Qué ole! Así de bonito de sentirse intocable en Veracruz, sobre todo cuando el fiscal es tu compa, ¿no? Y te defendió de una situación para que no entraras a la cárcel, pudieras ser diputada y entonces ahora ya es fiscal y tu diputada. Bienvenidos a México, donde las casualidades no existen y donde las diputadas pueden ser asesinas y salir intocables porque su amigo es fiscal. ¡Yay! Señores, así de grave es México. Pero también lo que es grave y no grave, gravísimo, amigos míos, es que no hablemos de ni más ni menos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mis niños, el día de ayer Andrés Manuel puso un ultimátum para su gabinete porque él presentó su declaración 3 de 3, su declaración patrimonial y de su esposa, sin que su esposa fuera funcionaria. Presenta la declaración patrimonial, sus bienes, enseña qué tiene, cuánto tiene, cuánto gana, dónde gana, cuánto es su esposa, etc. Él lo muestra. Pero su gabinete no lo había hecho. El gabinete de Andrés Manuel López Obrador del gabinete que hoy encabeza la Corte de Transformación no estaba completo, unos sí lo habían hecho, otros no, unos tenían conflicto de intereses. Entonces Andrés Manuel dijo el día de ayer que quien no estuviera de acuerdo con esta situación no iba a poder trabajar en el gobierno. Ante esto, mis niños, pues Andrés Manuel les dio este ultimátum, sino que les dijo, no solo es que la presenten, sino que la tienen que hacer pública. El que no lo haga público no va a poder trabajar en el gobierno y el plazo es el día 30 y el plazo se cumplió. Entonces, mis niños, primero vamos a empezar por los cumplidores. Este gabinete que efectivamente cumple y cumple, pero mejor, no es cierto, les estoy mintiendo. No, no, no les estoy mintiendo. Sí, estoy bien. Vamos con los cumplidores. ¿Quiénes son los cumplidores? Pues ni más ni menos que tenemos a Carlos Urzúa, Marcelo Ebrard, a María Luisa Alvores, a Rocío Nahle, a Graciela Martínez Collin, que es la Secretaría de Economía, tenemos a Javier Jiménez Esprío, tenemos a Víctor Manuel Villalobos, él también fue puntual, Irma Sandoval, Irma Erendi, la Secretaría de la Función Pública, Jorge Alcocer, el titular de la Secretaría de Salud, Luisa María Alcalde, que como buena milenial no solo declaró lo que tenía, sino lo que debía, porque debe una tarjeta, debe 28 mil pesitos de una tarjeta de crédito, porque hashtag benditos milenials, debemos hasta la vida. Tenemos que también Román Meyer Falcón, que es titular de Desarrollo Agrario, también presentó su declaración, Miguel Torruco, el secretario titular de Turismo, presentó, Alejandra Frausto también lo presenta, pero los que no lo habían presentado eran Alfonso Romo, la secretaria de Gobernación, nuestra queridísima Olga Sánchez Cordero, César Llanes, no lo habían presentado. Entonces pasa el tiempo y mis amigos nos enteramos de algunas cuantas cositas que no están tan padres. Para empezar, que Poncho Romo gana 41 mil pesos más que el presidente de la República, esto siendo enteramente ya ahora sí inconstitucional por la ley de remuneraciones y eso estaba bastante mal. También tenemos que Olga Sánchez Cordero la presentó así, pero de panzazo, llegó y dijo, con permiso, ahí voy. Y ella presenta su declaración de panzazo de último momento. El que también la presenta es César Yañez, como bien les había dicho. César presenta la declaración y la presenta bastante bien. La presentó prácticamente, gana menos que el presidente gana 90 y tantos mil pesos, ni siquiera llega a 100 mil pesos y la presentó con bien. Es todo perfecto para que no anden molestando. César Yañez presenta la declaración, el brazo derecho a Andrés Manuel la presenta perfecta. Pero nos brinca muchísimo el sueldo de Poncho Romo y tanto nos brinca a nosotros que hasta le brinco a Andrés Manuel. El presidente de la República dijo que es un error, que efectivamente ese sueldo no está bien, que no le cuadra tampoco. Así que lo va a revisar. Va a revisar porque es que Alfonso Romo está ganando 41 mil pesos más que él. No es por ser codo, no es por ser envidioso, no señores. Pero hay una ley, ley que propuso la cuarta transformación, ley en donde les impida a los secretarios, a los funcionarios públicos, específicamente al gabinete, que ganen más que el presidente. Porque eso se trataba de apretarse el cinturón. Entonces Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, hace alarde justamente de las declaraciones que ya presentaron. Porque ahora sí, oficialmente, todos los funcionarios del gabinete de Andrés Manuel la presentaron. Que habrá que investigar algunas inconsistencias o por qué está ganando uno más que otro. Tendremos que hacerlo. Pero eso también lo va a hacer Andrés Manuel. Vea. Todos los funcionarios dieron a conocer su declaración de bienes. Esa es la información que tengo. Hoy me presentan un reporte y se hace transparente, es decir, se va a poner la declaración de bienes en la página que corresponde a la función pública, en todos los casos. Se va a transparentar también la nómina del gobierno, completa, de todo el gobierno. Es otro compromiso. Ve usted así de bonito, transparentar la nómina del gobierno, para que usted vea cuánto ganan y por qué. Así me gusta un gobierno transparente. Esa es la cuarta transformación de la que uno está más que orgullosa. No la cuarta transformación de otros estados, o más bien del partido Morena que quiere ponerle cuello a las reglas básicas de Morena, como lo hace Jade Cole en el proceso de Puebla. Mañana les contaré justamente sobre eso. Pero amigos míos, esto fue La Neta Noticias con Meme Jamel. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Acuérdense que nos encuentran en las benditas redes sociales como arroba la neta noticias MX, Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Suscríbanse a nuestros canales, todas las manitas arriba. Si nos ven por YouTube, píquenle a la campanita para que se les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. Si nos ven por la televisión, lo hacen por Acústica Noticias, nuestra segunda casa, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. A mí como arroba me me llame el sea por las benditas redes sociales. Mándeme un mensaje, amigo mío, se lo contesto o le reacciono. Les mando un beso. Adiós. Adiós.